Siguen las novedades en Restaurante y Choppería La Torre. Viernes 6 de septiembre te seguimos presentando más novedades para que vengas a disfrutar de una buena cena en familia. Por eso te traemos la noche del pernil. Sí señores, la noche del pernil. Y como si esto fuera poco, también incluimos en la misma promo Pisa Libre. Todo esto a tan solo 250 pesos por persona. Y como para que sigas disfrutando de la noche. Vuelven a pedido de los clientes, el grupo 314 de Posadas. 314 de Posadas. No te lo pierdas, otro viernes especial. Hacé tu reserva de mesa al 376-482-9959. Te esperamos en Restaurante y Choppería La Torre. Candelaria Misiones.